¿Qué hace un psicólogo deportivo? ¿Qué tiene que hacer en un equipo o con un atleta si es individual, por ejemplo, el deporte? Lo primero que tiene que hacer literal por obligación es detectar qué necesidades psicológicas hay. A veces el atleta tiene muy claro que se pone nervioso en las competencias. Pero curiosamente cuando hace la evaluación del psicólogo no solamente es los nervios. Ya traducidos en nuestro lenguaje, tiene que ver con niveles de estrés, niveles de ansiedad y lo que opina el entrenador. Entonces este es un trabajo literal, lo que es el trabajo de equipo. Para que realmente se pueda decir lo que hace un psicólogo es, primero, el entrenador es el líder. En el grupo que tuvimos éxito con lo que fue el ascenso, fue que cada uno hacía la parte que le tocaba. Desde la acción administrativa, la preparación física, la parte médica, lo que es el entrenador como tal y tu servidor, nos conjuntábamos. Y entonces el psicólogo como tal aporta a cada uno. A mí me llama mucho la atención la preparación física, el PFE que tenemos en nuestra universidad. Es un tipo brillante porque planifica, porque cuida las cargas de entrenamiento. Y hay momentos en donde tienes que compartir información con él. Los veo cargados en la cuestión física, ¿qué podemos hacer? Ok, podemos hacer una relajación, podemos hacer un trabajo a lo mejor donde sea algo recreativo y se despeje su mente. Entonces es esa cooperación con todos. A veces en la cuestión de retroalimentación con el entrenador, dar ese famoso feedback de los tonos de voz, lenguaje corporal y de estar cuidando el proceso. Entonces, como tal el psicólogo a veces cree, tú trabajas con los deportistas y el entrenador hace su chamba. No, hay que complementarnos. Y sí, dentro de esas funciones, implica mucho el estar observando. Que yo creo que eso es como lo que más un psicólogo tiene que aportar. Las observaciones en la cancha de actitudes, de comunicación, de realmente cómo se interrelacionan. Pero eso solo te lo da el estar ahí con ellos cuando hace frío, cuando está lloviendo. Entonces, al estar observando, puedes hacer una buena intervención. Hay psicólogos que solo aparecen, como te comento, previo a la competencia. Entonces, todo ese bagaje de comportamiento se perdió. Entonces, la clave está en eso, en que observas, planificas y haces una buena intervención. Me llama mucho la atención lo que dices de la relación que debe de haber con tanto entrenadores, preparador físico. Es una intervención multidisciplinaria o interdisciplinaria, como le llaman. Pero ¿hasta dónde queda el trabajo del psicólogo? O sea, ¿hasta dónde puede o no rebasar ciertas funciones? Ok. Eso es una cuestión literal de planificación. Dentro del deporte se planifica una temporada y entonces la muestra clara es eso, en pretemporada. Cuando es el trabajo en playa, cuando es el trabajo en altura, ahí es donde se tiene que definir cuántas sesiones. Si la pretemporada dura 15 días, cuántas sesiones se deben de dar previo a la temporada para generar la integración, para generar el vínculo, que es algo muy importante. Un psicólogo sin vínculo no funciona. Entonces, desde que primero conozcas a tus deportistas, que ellos te conozcan, qué es lo que haces, dónde has estado, eso es algo que solo se da con la interacción diaria. Y sí, ahí viene que eso es algo muy claro. Ayer un extraordinario entrenador me hablaba sobre el neuroentrenamiento, que a mí me parece que es como lo que sigue ahora en la cuestión científica aplicada al deporte. Pero me lo decía muy claro, así como tenemos que tener diferentes estímulos, eso es bien claro, hasta dónde le toca al psicólogo. El psicólogo como tal es el especialista en manejar todo ese tipo de comportamientos que se pueden presentar. Y expulsaron a un jugador porque a lo mejor se lamentó al árbitro o que porque dio una patada. Esas son como las cosas claves. Pero también hay situaciones como la táctica fija. El entrenador puede parar el equipo con cuatro defensas o cinco. Y hay jugadores que les cuesta asimilar esos procesos. Entonces, a veces con ejercicios de visualización, con ejercicios que al final de cuentas podemos hacer en un pizarrón, podemos ponerle ahí la parte cognitiva a trabajar. Entonces, sí es una línea bien delgadita, desde dónde sí y dónde no. Claro que el psicólogo no tiene por qué meterse para nada en la toma de decisiones del entrenador, de por qué inicia un jugador, por qué no inicia. Si nos paramos, como te decía, con un 4-4-2, con un 5-3-2, eso no le toca. Si nuestro atleta no se va a 10 mil metros, si se pone esos tenis o no, eso ya no nos compete. Como psicólogo nos competió la cuestión de las variables psicológicas. Entonces, concentración, manejo de emociones, liderazgo, concentración y un sinnúmero de ellas. Entonces, ahora sí que del zapatero a tus zapatos. Hay un sinnúmero que también surge de la psicología clínica, de la psicología social, pero que lo importante aquí es definirte, definirte con un modelo teórico y después armar ese bagaje de herramientas. Porque en algún momento también hicimos esa moda los psicólogos que éramos los expertos en trabajar dinámicas. Hoy yo la verdad es que lo dudo. Después de estar ya siete años picando piedra en esto, una vez que defines tu modelo teórico, entonces tienes que ser fiel a esas cuestiones de que trabajas con la parte de ejemplo, la cuestión clínica cognitivo-conductual, cuáles son sus técnicas, cómo se utilizan y si realmente se pueden bajar al deporte. Porque a veces se tiene esa cosquilla como que el psicólogo acá da terapia, es mentira. Acá nosotros hacemos un entrenamiento mental. Es bien difícil socialmente que se distinga de lo que es una terapia como tal en un consultorio a lo que es un entrenamiento mental en una cancha de fútbol o en una pista de atletismo. Es algo completamente distinto. Pero dentro de esas técnicas, hoy como te comentaba, adquirimos aquí en la universidad un software que se llama M-Way, que nos ayuda mucho a trabajar con la cuestión del manejo de emociones. Entonces, pum, desprendemos de esa técnica que es al final de cuentas datos reales de hasta qué parámetros de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria se tienen. Se tienen que ir entrenando para reducir y tener ese famoso nivel de aerosal, que es el nivel de activación mental con el que debe entrar un atleta. Ahora sí que ni tan tan ni muy muy. No tenemos por qué entrar relajados a una competencia ni tampoco sobre excitados. Entonces hay que encontrar ese punto de equilibrio. Esa es una técnica que para mí hoy se me hace como de las más objetivas. Después de ello, como te decía, echamos mano del modelo teórico que tengas definido y eso es de cada psicólogo, es el estilo de cada psicólogo. Y entonces podemos buscar esa parte desde el planteamiento de metas y objetivos, que es una técnica que también viene de la cuestión administrativa, pero que es aplicada al deporte. Un deportista, y así me lo dice uno de mis deportistas más exitosos en la vida y en el deporte, es decir, si yo no tengo una meta en el día a día, si yo no tengo una meta en la temporada, Juan, me pierdo. Entonces no sé para dónde voy. Y decir, ok, eso es algo tan simple y que en la vida diaria se requiere. Tener un objetivo, algo que le dé sentido realmente a lo que estás haciendo. ¿Por qué te levantas a las 7 de la mañana? ¿Para qué te levantas? Ese es un planteamiento de metas y objetivos. Número dos, la cuestión del compromiso deportivo que se desmenuza y entonces implica eso. El liderazgo implica la interacción, implica los intereses, implica los gustos. Entonces ahí algo teórico se lo tienes que bajar a algo práctico a tu deportista. Sí, a veces el psicólogo pareciera que estamos como en este club de cositas, ¿no? Con recortes, con recortes de revistas, con dibujos, pero es lo que le tienes que bajar a tu deportista para que lo entienda. Si tú llegas y le presentas un PowerPoint con esos conceptos, pues le entra por aquí y le sale por acá. Entonces, otra técnica que para mí se me hace muy importante, aunada a las metas y objetivos, es el famoso collage de los sueños, que es poner en palabras, poner en dibujos el nombre a tus objetivos trasladado a sueños. Número dos, la cuestión también de la concentración. Con técnicas como lo son, hay casilleros en la cuestión de números, de formas que puedan identificar a tu deportista y distinguirlos. Entonces, técnicas hay muchas y que también ahí tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuál es la técnica que más le favorece a tu deportista? No puedes ocupar todas, con todos a como se te dé por igual, porque entonces ahí es donde se pierde esa parte de, a mí me sirvió muy, a mí no, porque ni era lo que necesitaba. Yo necesitaba a lo mejor simplemente que me escuchara el psicólogo y que ni siquiera interviniera conmigo. Entonces, eso es la parte del plan de entrenamiento que armarlo muy bien. ¿Qué técnicas nos sirven? Ahorita, ¿qué dices? Esta parte del deportista que dice que necesitaba ser escuchado, ¿no? ¿Te ha tocado algún deportista que tenga una problemática personal? ¿Y tú qué haces como psicólogo? ¿Intervienes? ¿Pasa una terapia o lo canalizas? ¿Qué pasa? El ideal es canalizarlo. Digo, como te decía, por ser respetuoso de todas las áreas de la psicología, el ideal cuando es una situación más familiar, más personal, es canalizar. Pero también hay que ser sinceros, en plena competencia tu deportista pudo haber peleado con su pareja la noche anterior. Y te estás jugando una liguilla, de todo lo que implica una liguilla, y entonces no te puedes dar el lujo de canalizar. Tú estás ahí, tú tienes que resolver. Entonces, yo sí creo que el psicólogo tiene que tener tablas en otras áreas de la psicología para responder en el momento. Porque si no lo haces, entonces tu deportista pierde la pedibilidad de ti. Y entonces dice, pues ¿para qué está? Por eso te digo, socialmente, entonces, se cree que eso hace el psicólogo. Yo creo que tenemos que tener muchas herramientas para el momento. Y les pongo algo tan simple. En una competencia universiada, se me acerca una de las atletas con las que se trabajó durante los nueve meses, y me decía, ¿qué crees? Y yo, ¿qué pasó? Dice que justo en este momento comencé mi periodo. Estaba súper ansiosa. Y entonces, imagínate, como yo siendo hombre, que es algo que nunca los hombres vamos a conocer, pero en ese momento ella la fue súper ansiosa. Y entonces le dijo, ok, recuerda cuando trabajamos respiración, cómo trabajamos esa respiración previo a la competencia. Ok. En cinco minutos, pum, intervine todo lo que hicimos en los nueve meses anteriores. Entonces, entró a la competencia enfocada. Pero detalles tan simples como esos, es que el psicólogo debe tener esas herramientas. No se da una terapia como tal, pero sí se actúa en el momento. Si la problemática va más allá de lo deportivo, tiene que canalizar con alguien especialista en eso. Sin duda es un tema muy importante que nos da pie para seguir preguntando, platicando. Pero sí, me gustaría que les dijeras a nuestros seguidores, sobre todo a los que se quieren dedicar a la psicología del deporte, algunos consejos o algo que les quieras decir a todos ellos. Muy bien. Pues lo primero es estudiar. En nuestra universidad, en nuestra facultad, que es la Facultad de Ciencias de la Conducta, regresamos como psicólogos en general. Así nuestro título dice. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser especialistas en algo. No nos podemos llamar psicólogos nada más, porque eso ya sería estar en la prehistoria. Entonces, como les digo, somos, o eres psicólogo clínico, eres educativo, eres social, eres laboral, o ese número hoy ya de ramas que hay. La psicología del deporte es muy bondadosa, pero como tal requiere de mucho estudio, de mucho profesionalismo. Y eso solo se encuentra, uno, en el conocimiento real, en el conocimiento científico. Entonces, se implica leer mucho. A veces tienes que ser autodidacta, porque ya está uno inmerso en el deporte. No hay descansos en el deporte. Acá debes de tener, como lo dicen los sacerdotes, como dicen las monjitas, vocación por esto. Si no la tienes, entonces, si tú solo esperas la medalla o el reconocimiento social, vas perdiendo desde ahí. Acá es un trabajo sumamente laborioso y desgastante. Entonces, de tener mucha paciencia, de formarte, o sea, como tal, hoy los españoles, hoy los estadounidenses dicen, para ser psicólogo de deporte debes de tener una certificación. Y eso es real. O sea, no te puedes nada más vender con el título, si no hay un papelito, como dicen, el papelito habla así, que te avale. Y después, que en la práctica real, tú lo confirmes. Y es decir, en esa cuestión de todo lo que se habla de él, es cierto porque lo está llevando a cabo. Entonces, es algo muy enriquecedor, te puedo decir, trabajar después de siete años de egresar en esta facultad. Trabajar como parte de un equipo de psicólogos del deporte, a mí me ha dado muchas satisfacciones, muchas bendiciones. En cuestión de logros deportivos, y te puedo decir, en cuestión de vida personal. A mí es algo que me llena. Cuando no estoy en una cancha, cuando no estoy en un escenario deportivo, lo extraño. O sea, cuando estoy en la oficina, como que ahí me meto yo solito en conflicto. Necesito el espacio deportivo. Y eso es parte de la vocación. Entonces, que descubran, que descubran sus seguidores esa cuestión. Hay gente que es necesario que viva la cuestión deportiva. A veces mucha gente se enamora. Piensan que son psicólogos educativos y terminan entrando acá y se enamoran de esto. Entonces, invitarlos también. Digo, somos universitarios y este es un contexto que al final de cuentas está con las puertas abiertas. Y ahí en la dirección de actividades deportivas tienen un espacio abierto a lo que es el área de psicología del deporte. Para la gente que quiera conocer, para la gente que quiera aprender y investigar un poquito más sobre nuestra área. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, a nosotros no nos gusta triangular la información. Y si tienes a bien regalarnos un correo electrónico para que nuestros seguidores se pongan en contacto contigo. Claro que sí. En la cuenta de Facebook aparezco como Juan Carlos Pérez Hernández. El correo es juanc-facico55-hotmail.com. En Twitter aparezco como sicjuancarlos5. Pues muchas gracias otra vez por habernos regalado esta entrevista. Y bueno, a nombre del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les damos las gracias a todos nuestros seguidores y los esperamos para la próxima entrega. Gracias.